Estuvimos hablando de elecciones el próximo domingo, pero también del plebiscito que se vota impulsado por Jorge Larrañaga. Hablábamos recién con la directora de la encuestadora Cifras sobre ese 53% que apoyaría el plebiscito, la reforma de la Constitución, llamada Vivir Sin Miedo. Vamos a recibir al senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Gracias por venir. Buenos días. Muy buenos días. Feliz día del periodismo. Muchas gracias. Es hoy. Muchas gracias. ¿Cómo recibiste la última encuesta de Cifras? La estábamos analizando recién con Mariana. Yo recibo todas las encuestas iguales. Ahora, la encuesta que más importa va a ser la del domingo. Esa es la realidad. Porque todas las complicaciones que se enuncian son así. Me preocupa enormemente algunas declaraciones de Martínez diciendo que no es la forma democrática. Ayer en la marcha Daniel Martínez dijo que no era la forma, que es un poco el eslogan de la campaña del no a la reforma. No es la forma y dijo que no es la forma democrática. Pero es increíble cuando es una instancia previsitaria. ¿Cómo se puede rifar una básica en lo que refiere a un sistema de consulta popular? Después el asesor de seguridad, Gustavo Leal, termina sosteniendo de que pretendemos militarizar la seguridad pública. 2.000 efectivos militares militarizar las funciones de seguridad cuando hay 32.000 policías. Dijo más. Incurrió en una falsera enorme, Gustavo Leal, al decir que queremos militarizar los allanamientos. Cuando hoy los que allanan diurna y noturnamente los hogares de los uruguayos son los chorros y los delincuentes sin pedir permiso y no los agarran. Uno de los argumentos que tiene que ver con eso es aumentar la violencia. Le parece que podría aumentar la violencia. Pero ¿cómo una reforma va a aumentar la violencia? Lo que aumenta la violencia y lo que genera el miedo es la delincuencia, no los instrumentos para combatirla. Estos son instrumentos adicionales. El cumplimiento efectivo de las penas, la pena de reclusión permanente revisable. Eso lleva también... Los allanamientos nocturnos que además fueron impulsados y quisieron llevarse adelante en la ley de procedimiento policial por parte del doctor Vázquez o la Guardia Nacional, en donde tenemos una ley que hace un año se aprobó por el Parlamento, que es la ley de guardia de frontera, por la cual se le confiere y funciona de policía a todas las fuerzas armadas, y el gobierno no la reglamenta para no reconocer frente a la población que le está confiriendo funciones de policía a todas las fuerzas armadas. Entonces hay una subversión de los conceptos llenos de eslogan, de preconceptos ideológicos que realmente no han querido debatir porque Miranda no quiso debatir, Leal no quiso debatir, nadie de la primera línea del Frente Amplio han querido... Quizá mucha gente no sepa bien para qué se va a usar la Guardia Nacional, en qué casos, en qué ocasiones, en la práctica. Está en la reforma constitucional, son operativos que se puedan vincular a la ayuda del Ministerio del Interior y de la Policía, en la coordinación del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, como comandante en jefe de las fuerzas armadas... Pero esa tarea, ¿por qué no la puede hacer la policía, Larrañaga? ¿Cómo? ¿Por qué esa tarea no la puede hacer la policía? Porque nosotros acudimos a un modelo, como en Europa, de una segunda fuerza, y que coexiste de manera perfecta. Quienes están en contra de la reforma, acuden a asimilar nuestra reforma a la situación de México y de Brasil, y no tienen nada que ver. En México son 160.000 efectivos militares que conforman la Guardia Nacional, gobierno de guerra. ¿Y la Guardia Republicana en qué lugar queda? Bueno, queda en el Ministerio del Interior. Es un cuerpo que es necesario, que es importante. Nosotros le agregamos funciones de policía a un conjunto de militares con adiestramiento y con la constitucionalización de esa guardia. Y que va a actuar bajo la ley de procedimientos policial. ¿Por qué no directamente pasar militares a la policía, como ya se ha hecho, no? O sea, hace poco pasaron, creo que fueron casi 500 efectivos militares. Juan, en el año 2011, el gobierno de Mujica, pasaron más de 300 militares, de un día para el otro, se sacaron el uniforme verde y se pusieron el azul. ¿Y por qué no seguir en ese camino? Y no pasó nada. ¿Por qué no seguir en ese camino? En lugar de crear otra guardia y no nutrir entonces hasta la Guardia Republicana de más efectivo. Pero no se desnutre a la Guardia Republicana, se crea una segunda que va a tener unas funciones de complementación, de equilibrio entre dos fuerzas y no se militariza nada. Pero capaz que tenía, bueno, en la línea que te preguntaba, Juanche, antes, porque vos definiste desde el punto de vista institucional cuál va a ser el lugar de esa fuerza, pero en la práctica, ¿qué van a hacer en el terreno de esos militares? ¿Quién los convoca? ¿El Ministerio del Interior? ¿La Jefatura? ¿En qué situaciones? Están bajo la dependencia del Ministerio de Defensa. Eso se va a coordinar entre los dos ministerios, Interior y Defensa. No, eso está bien, pero para hacer qué, ¿cuáles van a ser las tareas concretas que se les asignen? Van a ser tareas... ¿En qué los imaginas? Bueno, por ejemplo, ayudando a la policía en operativos de narcotráfico, ayudando a la policía en determinados operativos que vinculen a barrios en donde hay situaciones que son claras, donde el narcotráfico tiene... O sea, como lo... Y de rehén... Una fuerza más de operativo que una fuerza de patrullaje, digamos. Eso no. O sí, también. Puede estar en alguna instancia, como cohesiste en algunas partes del mundo, donde uno ve los efectivos policiales en las principales ciudades de Europa conjuntamente con efectivos militares. Pero ahora los operativos, ¿qué se hacen? De ahí a criminalizar la pobreza... Criminalizar la pobreza y la infancia, se dijo. Bueno, pero es una vergüenza que se sostenga eso, cuando ahora lo que se está es exponiendo a la gente más pobre a ser víctimas de la delincuencia. Los más pobres son los que más apoyan la reforma. Pero son los que más sufren también. El domingo que viene va a haber un reclamo de la gente en las urnas, es la oportunidad en donde el ciudadano puede expresar su rebeldía. ¿Por qué esto tiene el apoyo que tiene? Más allá de que salga o no salga, lo digo respetuosamente por todo el mundo, pero lo tiene porque la gente está harta, la gente dice basta, ciudadanos del frente que me dicen se acercan a los actos o cuando yo paso por cualquier punto del país y me dicen yo no lo voy a votar, no soy de su partido, pero voy a votar la reforma. Bueno, eso lo demuestran también las encuestas. Esta reforma denominada vivir sin miedo y por el otro lado dicen el miedo no es la forma y voy a usar este concepto porque... Lo dicen el miedo no es la forma, la educación es la forma, por supuesto, pero hace 15 años que tenemos políticas que han hecho triza a la educación. Todo lo que dicen que hay que hacer ahora cuando aparece la reforma no lo hicieron. Pero voy por el concepto miedo, porque recién también con Mariana hablábamos de lo que se votó en el plebiscito anterior, en 2014, la imputabilidad, y que no salió finalmente. Y en aquel momento usted declaraba, manejar el miedo y el hartazgo de la gente para una reforma constitucional no es jurídica ni política ni cívicamente aceptable. Ya lo contesté en este mismo programa. Quizás me pasé de rosca en ese comentario. Era otra circunstancia porque ahí teníamos la alternativa de buscar incrementar el mínimo de las penas para los adolescentes infractores y duplicarlas de 5 a 10 años. Y no se logró. Es otra circunstancia y ya acepté que en definitiva quizás las expresiones que utilicé fueron demasiado bajantes y provocadas. Yo sabía que no estaba, no recuerdo su aclaración. Aquí yo lo aclaré en este mismo programa. ¿De qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Cómo que cambió? Tenemos una situación que ha empeorado de manera alarmante. Tenemos 414 homicidios. Las causas siguen siendo las mismas, ¿no? Bueno, pero tenemos las consecuencias. Habrá aumentado. Las causas son las mismas. Tenemos las consecuencias. 414 homicidios. 90 rapiñas por día. Más de 30.000 rapiñas por año. Tenemos una incidencia de un narcotráfico en donde llegaron 5.000 kilos a Europa de drogas que entró y pasó. Se les escapó. Sigue siendo las mismas causas, ¿no? Y tú mismo lo acabas de decir, ¿no? El tema de la educación, el tema de la rehabilitación, todo eso que es parte de... Pero agudizadas enormemente. Está bien, pero esta reforma no va por el Senado, ¿no? Causas y las consecuencias, porque además no se está implementando instrumentos nuevos para combatir la delincuencia. Ese es el tema central de esta película. Porque acá se habla de que si no las cárceles van a colapsar. Y entonces, ¿la alternativa cuál es? Dejar libres a los delincuentes. Bueno, pero una reforma carcelaria también supongo que se está planteando. Pero por supuesto que sí, ya lo hemos dicho. Hay que impulsar políticas de rehabilitación, políticas sociales, políticas educativas. Es decir, toda la parte de la seguridad. No se agota en la reforma, pero creemos que es un camino de sacudimiento de un sistema político timorato a la hora de enfrentar un tema que es crucial para la convivencia, porque no hay desarrollo económico, humano y social, si no recuperamos la paz entre los humanos. Reñaga, ¿y qué va a pasar el 2 de marzo? Porque los candidatos, todos, han dicho que no están de acuerdo con la reforma. Si saliera la reforma, ¿cómo te has imaginado que se va a instrumentar esto cuando los candidatos a presidente ya han dicho que no están de acuerdo? Bueno, pero se tiene que aplicar la reforma constitucional. La pena de reclusión permanente revisable y el cumplimiento efectivo de las penas se comienza a aplicar por parte del Poder Judicial al otro día. Si no el 2 de marzo, sino el 28 de octubre. La ley para reglamentar los allanamientos nocturnos destrabada, la prohibición constitucional también. Y la Guardia Nacional se tendrán que comenzar las tareas tendientes a la organización. Punto. Ha sido reconocido por todos, salvo por alguno que no sabe de la mecánica de aplicación constitucional. También desde la oposición, donde se es muy crítico con el manejo de la seguridad pública, los candidatos de los partidos, las principales figuras, hay una cantidad que no apoyan la reforma. Entre ellos el candidato del Partido Nacional y Lacalle Pou, que lo que ha dicho es, en realidad el problema no es esta reforma sí o no, sino que el tema es cambiar el gobierno. Y si cambia el gobierno no necesitamos la reforma. El único punto en el cual Luis Lacalle no está de acuerdo es en el tema de la Guardia Nacional. Lo dijo los otros días, en los otros tres instrumentos está de acuerdo. O podría estar de acuerdo. No necesitas reforma constitucional. No quiero declarar. No necesito reforma constitucional. Llego al gobierno, lo hago por ley, lo hago por decreto. La cuestión que no se hace. La cuestión que no se hace. Yo presenté la Guardia Nacional... ¿Es necesaria la reforma si gana la oposición? El gobierno al Frente Amplio. Es necesaria la reforma porque estas cosas yo creo que son materia de consulta popular. Más allá de la específica materia constitucional sí o materia constitucional no. Hay cosas que no tienen nada que ver con la constitución y están en la constitución. Las normas sobre el agua, las obligaciones y derechos de los directores del Banco Central, normas electorales, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a hacer un drama de lo que es y de lo que no es materia de reforma constitucional. El país precisa un sacudón. Recuperar la autoridad, el respeto, la firmeza en lo que hace a las decisiones. Entonces, yo creo que es un instrumento perfectamente válido y democrático que la gente va a resolver. Si la gente elige cambiar el gobierno, no puede estar planteando ahí también que quiere un cambio en la conducción de la seguridad pública sin necesariamente incluir en la constitución estos aspectos. Porque esa puede ser una postura válida de muchos ciudadanos. Pero por supuesto que será. Yo estoy abogando cambiar las dos cosas. Cambiar el gobierno y cambiar la seguridad. Porque este gobierno se agotó, fracasó en las políticas públicas vinculadas a la seguridad. Esto es notorio y evidente. Y el alumno del profesor, leal como alumno de Bonomi, está en la misma línea del fracaso. Porque no han podido, más allá de los operativos televisados que han llevado adelante, pero no han tenido la mínima autocrítica de que el país no puede seguir así. Eso es lo que duele. Y argumentan falazmente, con falsedad, sobre extremos de la reforma constitucional que no se animan a discutir y debatir en una instancia democrática ante la opinión pública y se escudan en manifestaciones y marchas poniendo todo el peso del Estado al servicio de una posición política. Pasan la educación, en las organizaciones gremiales, sindicales, en los colectivos. Esa es la realidad. Vamos a otro tema. La reneada del cambio de tema porque recién nombró... Los que ustedes quieran, nunca vine a un programa para condicionar, hablo de tal o cual tema. Bien. No, que habló de respeto, habló de confianza también de la ciudadanía, la clase política, en momentos donde se hablan además de propuestas, de programas, en plena campaña. Y a una semana de las elecciones se viralizaron los audios del intendente de Colonia, que además es una persona de confianza suya, hablando de cómo renovar las pasantías. Más allá de que él habla de su inocencia y que el audio está recortado, que tenía un vínculo con la persona que aparece en ese audio y que no era que le estaba pidiendo sexo a cambio de renovar la pasantía, él en esos mismos audios habla de renovaciones 15.000. No firmo más renovaciones porque me van a prender fuego. Es un relajo. No podemos más porque si no terminamos con 100 extensiones y 100 pasantes. Ya es un exceso, salvo que me vengas a convencer a mí personalmente. Eso es parte del audio. ¿Cómo le afecta a Alianza Nacional, al Partido Nacional? En primer lugar, yo no quisiera estar, no quería estar en esa situación con toda franqueza. ¿Cómo me afecta con una enorme pena? Yo me había levantado temprano tomando mate en Tacuarembó, tranquilo, mirando la noticia, y me llega un mensaje por WhatsApp con los audios. ¿Quién se lo mandó? No importa. Un amigo. Y bueno, se los pasé a la calle. Le digo, mirá, tengo que hablar urgente contigo. Tengo esto. Entonces salimos de Tacuarembó para Carahuatá, con toda esa situación en el medio. Y bueno... Fue, si se usa, le pidió Beatriz a Germón. En el medio recibí llamadas de todo el país. ¿Y llamó a Moreira rápidamente? Yo con Moreira hablé ese día 6, 7 veces. Lo mismo con Mario Colmán. Se dice que yo no hablé con Moreira. No es así. Mario Colmán es el candidato a diputado de la lista 904. Un estupendo jurista, una renovación, un hombre joven de una enorme capacidad. Pero yo hablé con ellos dos. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Mario? Y hablamos de todos estos temas, de desvinculación, de renuncia a la banca, de situaciones en la relación del partido. De todos estos temas hablamos. ¿Y usted entiende que en el futuro Moreira, si pasa por la justicia, aclara la situación, no es encontrado culpable de nada, demuestra que él era inocente, él puede asumir su banca al Senado en este caso? No, yo no voy a pronunciarme sobre ese tema porque yo no sé qué va a pasar en el futuro. Con toda franqueza, no voy a contestar una pregunta en la cual se me coloca en una hipótesis de futuro. O sea que Moreira podría ser senador en el futuro. No, senador ya no porque en la Corte no. Ya está vinculado del partido, no integra el Partido Nacional y no puede ser proclamado por la Corte Electoral si nosotros en la lista nuestra 2004 y las 23 listas que estamos en todo el país y sacamos más de dos senadores, más de dos bancas o dos bancas. ¿Peliar la intendencia en una elección? La intendencia por el Partido Nacional hoy no puede, no podría ser candidato. Pero esto es un por ahora hasta que la justicia aclare el tema, porque ayer así lo planteó Moreira. Cuando la justicia aclare el tema yo voy a ir al directorio a pedirle que... A mí no me corresponde pronunciarme sobre ese tema en virtud de la... Primero que no integro el directorio del partido por decisión propia y no voy a integrar más... Jorge, ¿las decisiones se apuraron por el tiempo electoral? No. ¿Esto de otra manera hubiera sido... No, no, yo creo que generó tal impacto en la población, en los dirigentes del partido. Entonces además, digámoslo todo, esta decisión fue conversada con Luis Lacalle y con Beatriz Arjimón. No fue la decisión exclusiva de La Rañaga quien a su vez también conversó con muchos compañeros en todo el país. Ahí en ese momento estaba solamente el ex intendente municipal de Tahuarembó, Wilson Esquerra, que nos ayudó mucho a pensar y a conversar sobre estos temas. Pero recibimos en tiempo real y conversamos con compañeros de todo el país. De hecho, Alianza Nacional es el primer grupo que lo expulsa, después toma la decisión el Partido Nacional. Bueno, porque obviamente era nuestra responsabilidad y nuestra obligación, con mucho dolor, porque realmente, digo, yo no puedo dejar de confesar que es una situación que me sacudió enormemente, que me dolió enormemente. Ahora, no teníamos otra alternativa, esa es la realidad. Lo digo con toda honestidad. Entonces, no se puede pensar que haya marcha atrás con esto. Si no hay alternativa, ¿cuál es? Porque si no, uno puede pensar que justamente por actuar apresurado, que usted considera que no, pero que la calle el otro día dijo, puede ser, que se haya actuado así por los tiempos electorales, hubiera habido una oportunidad de que Moreira demuestre otra cosa. Si se considera que no, porque no hay alternativa, no hay marcha atrás, pase lo que pase en la justicia, porque podrías decirnos, no, pase lo que pase en la justicia, Moreira no va a ser candidato del partido. Nosotros tomamos el tema de Sendik, que renunció a la vicepresidencia de la República, y el Frente Amplio pasó no sé cuánto tiempo para emitir una decisión. En un tema que, otra que escandaloso, fue la gestión de Sendik, por la cual determinó la renuncia, nada menos que de un candidato a la vicepresidencia de la República. Y tomaron una inhabilitación de 17 meses. Sí, lo suspendieron. Vamos a ser claros. Yo sé que enseguida se pueden citar otros temas. No, está bien, pero yo no te estoy preguntando por Sendik, te estoy preguntando por Moreira. ¿Hay posibilidad de que se revierta esta situación en algún momento? Ya la contesté a esa pregunta. Contesté que yo no me voy a poner en la situación de lo que pueda suceder en el futuro. No, pero no es lo que pueda suceder. ¿Se puede revertir? ¿Moreira alguna vez puede volver a ser candidato del Partido Nacional o con esto que pasó no hay alternativa? No me corresponde a mí contestar sobre ese tema. Esa es la realidad. Porque no integro el directorio y habrá que ver... ¿Alianza Nacional lo recibiría nuevamente? ¿Quién? ¿Alianza Nacional lo recibiría Moreira nuevamente? Volvemos de vuelta. Si yo le contesto esa pregunta, estoy aceptando lo que pueda suceder o emitir como decisión en el futuro. Pero ¿por qué entonces, por qué de alguna manera se lo iba a obligar a renunciar antes que él renunciara, el partido? A censurar. A censurar, ¿no? Bueno, así actuó el partido. Así actuó la presidenta del directorio, Beatriz Sancón. También el sector que lo expulsó ese mismo día. Sí, sí. Porque era la resolución que esperaban los compañeros y es la resolución que hablamos con la fórmula del partido. En el escenario actual no hay vuelta atrás. En otro escenario se verá en el futuro. Bueno, yo repito, no voy a entrar en el otro escenario. Está bien. Bien. Jorge Larrañaga, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, felicidades. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora...